El que se harta un litro de guaro a la semana, procurar de hartar de dos a la semana o tres a la semana, procurar a llenar bien las medidas, chancho, y la mujer de invergüenza, que tiene tres maridos, preocupante por tener otros tres más desgraciadas, que te golpeen bien el rapo, que te lo dejen bien golpeado, basura, preocupante, que te lastimen bien ese bultito de carne, basura, bendito es Dios, mi alma daba Jehová, es que cuando la gente quiere pescar, pesquen de verdad, hombre, manden ahí que no quiero hacer esto, pero lo hago, yo sé que es malo, no, se cae en madura, bóscale perro, que no te conformás con la mujer de la casa, porque es la desgraciada, no se menea bien en la cama, mete vestidas en las nalgas, hombre, para que se menea esa desgraciada, ¿sabes? ¿Cuánto no han votado la mujer de la casa solo porque no se menea en la cama? Y dice, no, voy a buscar otra, voy a buscar una del burdel, porque esas son profesionales para memear el miembro viril, dice, a llenar la medida, perro, llenarla, así es que se pesca, cuando olgo en tus tapas, no, es que a mí me gusta la mujer, yo no me conformo con la mujer de la casa, no, a mí me gustan las hembras, yo por eso le pago mal a mi mujer, porque no me llena de cabienta de caballo, de cabien, hombre, aquí las palabras de Cristo fueron estas, que llenaran las medidas como las llenaron los padres aquellos, a mí es que se teca, ahora la iglesia tiene que estar consagrada, ¿qué importa que tu madre por un tiempo estuvo perseverando, a dejar a que se vaya a hartarse la madre que la parió, o por algún tiempo pastores estuvieron pastoreando y se apartaron de la gracia, por ir a buscar un calzón, porque la mujer de la casa no la complacía, o porque les pagó mal, llenen la medida, perro, llenarla, pero para los hombres de Dios hay palabras fieles, seanme fiel hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida, yo les voy a hacer fiel a mi Cristo, en medio de la tempestad, en medio de la lucha, en medio de cuantas pruebas, de cuantas amenazas, yo les voy a hacer fiel a mi Cristo, porque lo que él habló, lo cumple, esto ya está para ponerle un trancazo, a esta generación de víboras, ya las señales las estamos viendo, iban a haber terremotos, ya pasaron y los estamos viendo todavía, en cuantos lugares tiembla la tierra, gente que muere, aterrados, a quien lo hace, mi padre celestial, porque lo hace, porque no soporta, las invergüenzadas, las canchadas, de este atazo de cantos y de cerda, perdieron el control, este atazo de animales, o ya no respetan a Cristo esta bestia, ya no respetan a Cristo hombre, hoy va a haber el hombre haciendo el amor, como los animales, parados en la calle, arrimados a un poste, ahí está la muchachita, enamorando al varón, porque ella anda desesperada, ella anda enferma, ella vende el cuerpo, porque ella es a la gana, no quiere trabajar, y no le queda otra alternativa, vender el caño a esa basura, para que estamos fregonando, el Evangelio de Cristo, a que no estamos hablando, dijo que, el sol, se convertirá en tiniebla, o si está bien, será fácil eso, cuando no hay gas, ese resplandor del sol, la luna, se convertirá en sangre, pues bien, esto ya está, según miro las noticias, no es que me he mirado con mis ojos, pero si, según oigo los comentarios, que la luna ya se convierte en sangre, pues si está convertida, no es mentira, porque Dios lo habló, pues, ya para la venida, sobre la faz de la tierra, dice que todas estas señales, las íbamos a mirar, y las damos bien, las estamos viendo, y falta otra, que las miremos, porque lo que habló él, no lo puede revocar, él no puede, oígame, no puede echar las palabras para atrás, pues, no hombre, es que en la boca de él, solo hay verdad, ahí no hay mentira, lo que aquí miramos escrito en la escritura, lo que está sucediendo, y lo que está por suceder, ¿quién lo habló? ¿lo habló tu madre? ¿o lo hablaste vos, perro? Ustedes que me están viendo, basura, ¿quién habló estas palabras? Bien, saben que Cristo las profetizó, las habló, y buscó hombres santos, presididas, para que las estemos mirando, lo que él habló hace más de dos mil años, ya lo estamos viendo, pues, bendito Dios, mi alma, la va a llevar. El que esté viviendo a media, pobrecito, sea varón, sea mujer, los que están viviendo a media, no se engañen, desgraciados, hay gente que está viviendo en formicación, y está esperando la venida de Cristo, estás perdiendo el tiempo, chancho, receta, estás perdiendo el tiempo, ah, procura casarte, ah, procura casarte, hombre, ah, no te da vergüenza decir que sos un fornicario, ah, decir que sos una fornicaria, otros están en adulterio, no te da vergüenza, perro, estar en adulterio, desgraciados, que te estén en miedo, no sabes lo que dice Santiago allá. Santiago dice, en el capítulo 2, dice, si tú dices, dices que Dios es uno, bien lo hace, también los demonios, ah, creen y tiemblan, pues también los demonios tiemblan, ay, ustedes no les tengan canillera, es decir que están en fornicación, y que están esperando a Cristo, ustedes que están en adulterio, ahí, salmeando, cantando, no les da vergüenza, chanchos y cerdas, cásense basura, y ustedes que están recasados, abandonen su esposa, o vos, abandonése desgraciado, o quedaste solo, o quedaste sola, esperando la venida de Cristo, carecaballo, careyegua. El desgraciado no les da vergüenza decir, no hermano, yo, yo me casé con otra, porque mi mujer nunca me hizo caso, o si no la desgraciada, yo corrí a ese hombre de mi casa, porque no quería dejarse mandarle a mi persona, entonces, busqué otro hombre para casarme con él, desgraciada, ¿vos crees que Cristo está agradecido con tu vida, basura? ¿vos crees que las reyes de Cristo son todas? ¿Cómo las que has pensado vos, careyegua? ¿No sabes que ese desgraciado, solo la muerte te lo separa? ¿Ah? ¿Y vos, desgraciada? ¿Solo la muerte te lo separa? ¿Y vos, desgraciado, esa cancretuda, esa ceja arrancada, pico pintado, solo la muerte te separa esa basura? ¿O ya no te podés casar con otra mujer? Porque solo la muerte se separa al matrimonio, perros y perras. Bendito Dios, mi alma alaba Jehová. Viene Cristo a la tierra, está por venir, y ya se sienten pasos, que el rey ya viene, ya se sienten pasos, que el rey ya viene, el rey ya viene, ya se sienten pasos agigantados, que mi maestro viene a levantar lo que se guardó, lo que se consagró, solo para él. Y el resto que queda, la mayoría que queda, los millares que quedan, serán amontonados, para meterle fuego a toda la basura, a toda la puercada. Eso va a ser mi Cristo, meterle fuego a todos los chanchos, y las biertas. No hay tiempo para más. Corta este mensaje, y entiende el 9914, 2119, el 9914, 2119, si hay un alma que se quiere entregar, corra, corra, corra rápido, si es varón o es mujer, corra, 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 orar por su vida, del 9914, 2119. Vamos a orar, con las ofrendas, ya que hoy el 21, y el 24, de este mismo mes, me toca cancelar, la mensualidad, la paz del Señor, adelante. Qué bueno es Dios, sepan esto, que esta palabra que han oído, esta palabra se encargará de juzgarlo, en el día del juicio, a esta palabra, no se le pasará chancha, con más orca animales, créanlo bestia. La paz del Señor, adelante. Amén. Qué bueno, allá en el Anga, han estado al frente, de esta verdad, las pongan por obra, no las pongan por obra, pero hay una palabra, que dice que por el oír, viene la fe, y a través de la fe, la salvación. ¿Ah? Hay gente que por un oído, de dentro, y por otro, le fallo. A mí hay gente que, oye esta verdad, y dicen, a mí me gusta, como predica, el apóstol Santiago, pero si no la pones por obra, quedas en nada, ah, quedas, sobrando, bendice Dios, mi alma, alaba a Jehová. a bien de que aquí estamos, esperando un alma humillada, para aporar por la vida soya, aquí estamos. La paz del Señor, adelante. adelante. Amén, amén. ¿A dónde? En el 5. Amén, amén. qué bueno es Dios, que esta verdad, para bien o para mal, la gente, está al frente. Ah, usted ya lo sabe, usted, menciona mi nombre, ¿quién? No va a conocer a Santiago Zúñiga, ¿ah? A los primeros que dicen, ese viejo día, y lo mío, la paz del Señor, adelante. Adelante. Dígame. Rápido, usted tiene miedo, llamarme, no me llame. No me llame, hay gente que llama, y con aquel miedo. Ah, yo no sé por qué tienen miedo. Ya, una temblación que le espera, la paz del Señor, adelante. Amén, amén. No hay otro evangelio, dijo Pablo, esa es. En la brea, amén, amén. Amén. Qué lindo, es mi Cristo, ahí en la brea, están conectados, con este culto. A Melvin, Varela, aquí en Tocoa, allá, allá anda taxiando, Melvin. ¿Qué número de taxi anda, Melvin? Ah, quisiera saber, qué número de taxi anda. a la paz del Señor, adelante. Melvin, Varela, es un gozo, saludarte, que Dios te guarde, aquí donde andás, en Tocoa, buscando esos tres tiempos de comida. Dios guarde tu entrada, y tu salida, Melvin, Varela, es un gozo, saludar, a toda la familia, Varela, aquí en Tocoa, la paz del Señor, adelante. Antonio, por ti, es un gozo, saludarte, mi hermano. Amén, Amén, Antonio, por ti, allá en El Salvador, en El Redondel, allá, también a Rafaela, a toda la familia, morir en El Salvador, y a mi hermano, Alex, me iba, a su esposa, Mayra, a su hija, a su hijo, bendiciones, a todos ustedes, que están conectados, a través de la página, ahí, en esta nación de El Salvador, es un gozo, saludarle, mi alma, alaba, ayubatado, mi teléfono, porque voy a, a tener palabras, con el Rey de Reyes, que va, amén, 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 que lindo es Dios, vamos a, a doblar rodillas, dándole gracias, al Rey de Reyes, por esas palabras, que mandó a mi boca, para, alimentarlos a ustedes, caliños, ay, jajajaja, jajajaja, padre, te doy gracias, papá, porque, no hablo, de mi propia cuenta, padre, sé que, tu espíritu, santo, es el encargado, papá, de poner, palabras, en mi boca, para compartirla, para el mundo, el entero, papá, padre, sé que, tu venida, papá, está cerca, ya se siente, en paz, papá, que, tú vienes, a levantar, a tu iglesia, escogida, a tu iglesia, amada, a la novia, papá, que se consagra, solo para ti, papá, ya se siente, en paz, papá, que tú vienes, a levantar, papá, a lo que es trigo, papá, y amontonar, papá, a lo que se llama, basura, para meter el fuego, papá, y nunca se apagará, esa basura, la cizaña, papá, nunca se apagará, esa se altará, fuego, día y noche, sí, señor amado, ayúdame cada día, papá, amado, para gritar con palabras, dame fuerza, papá, para que esta palabra, corra, a través de estos medios, dame fuerza, mira la familia, por ti, allá en el redondel, papá, el salvador, clamo por la vida de Antonio, por ti, papá, clamo, papá, sus hijos, padre amado, oro por la, por la mujer, papá, la compañera de él, la vida de mi hermana, Rafaela, papá, padre, yo presento, ese milagro, que tú hiciste, padre amado, allá en esa nación del salvador, que quedó, papá, ah, quedó ahí, padre amado, como una novedad, como una admiración, papá, para aquellos, papá, que son burladores, de tu palabra, papá, que no son, obedientes a tu palabra, esa mujer quedó, papá, de maravilla, en ese lugar, padre amado, muchas gracias, señor, toca los corazones, papá, para que manden, y esas ofrendas, a mis manos, papá, porque se acerca, papá, el pago, de la mensualidad, de este culto, toca corazones, en cualquier parte, del mundo, toca los maestros amados, padre, muchas gracias, en tu nombre, soy más que vencedor, amén, amén, y amén, nos levantamos, nos levantamos, oren por mi vida, si hay hombres consagrados, mujeres consagradas, oren por mi vida, les voy a agradecer mucho, oren por las ofrendas, necesitamos las ofrendas, para pagar, la mensualidad, de este culto, ah, queremos, para que este espacio, siga siempre, aquí en esta empresa, ah, para que este evangelio, corra, por el mundo, por el mundo entero, ¿ves? esto ha sido todo, si Cristo no ha venido, o no han asesinado, a Santiago, Zúrigan Cruz, el varón de Dios, que tiene las dos pelotas, que tiene las dos pelotas, duras, ah, que las tiene duras, como una piedra, que tiene las bolsas, pero bien colcadas, como el doctor O'Rajero, que no orina currucado, como orina tu madre, que está viva, no se agacha, para pegar el chorro, como lo hacía tu madre, que está en el infierno, Santiago, 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 estará pegando gritos, el día de mañana, martes, con la verdad, de Jesucristo, Amén. La Sagrada Escritura, la Sagrada Escritura,